¡Buenas noches, México! ¡Vamos a hacer un viaje en el tiempo! Hay una obsesión por llamarme drogadicto y llamarme maricón. ¿Y si fuese drogadicto, qué? ¿Y si fuese maricón, qué? Tú no has nacido para oficinista, Miguel. Dos manchas de sangre salen con agua fría. Yo no soy como tú. España, América Latina, Estados Unidos. Todo detalle, está cantando tu canción. ¿Tu nombre? Nacho Duato. Lo has decidido a no ir a la realidad. Yo soy Luis Miguel, su padre. ¡Hala! ¿Es que no tienes límites? ¡A mí no me levantes la voz! Vamos a ir todos este rechito limpio. Yo creo que ya va siendo hora de dar el paso. Quiero ser padre. ¡Sarchi! Dígale al señor Bosé que está solo. ¡Miguel! Esta es la voz con la que tiene que cantar. Yo seré... Janine, te presento bien. Me estás robando a la novia, Miguel. Lo que hay que hacer es tirar abajo esta casa de una puñetera vez. A ser lo que fui. Esta noche canta... Miguel Bosé. ¡Miguel! 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 Gracias por ver el video.